bienvenido o bienvenida a esta meditación donde vamos a abrir vías de comunicación para aquellas parejas de gemelos que estén en contacto cero con una comunicación poco armoniosa o alguna parte de la pareja esté silenciada vamos a buscar un lugar donde estés tranquilo o tranquila y puedas efectuar esta meditación sentado sentada o bien estirado o estirada simplemente ponte cómodo y si la vas a efectuar sentado o sentada procura que las plantas de tus pies estén totalmente tocando el suelo y tu espalda esté erguida esté recta y si lo vas a hacer estirado o estirada coloca los brazos estirados al lado de tu cuerpo bien en este momento que ya estamos bien colocados vamos a comenzar a respirar muy profundamente efectúa tres o cuatro respiraciones muy profundas poniendo toda tu atención en cómo entra y cómo sale el aire por tu nariz como tu caja torácica se expande y se contrae cuando expiras se expande cuando inspiras y se contrae cuando expiras sigue respirando armoniosamente tranquilamente unos segundos más y si pierdes el punto de atención vuelve a poner tu atención en la punta de tu nariz cómo entra y cómo sale el aire disfruta de esa sensación siente la paz siente la tranquilidad en este momento vas a crear un punto un punto de atención justo en tu tercer ojo entre tus cejas y ahí vas a empezar a ver a visualizar un punto blanco un punto blanco de energía de luz que poco a poco se va haciendo más y más grande poco a poco ese punto blanco va creciendo y creciendo y se va convirtiendo en una luz en una luz más grande y más potente y más potente procura no perder esa concentración que estás logrando y visualiza como ese punto crece y crece en este momento simplemente escuchas la palabra hola esa voz es la voz de tu gemelo de tu gemela empieza a desarrollar una conversación salúdale también observa observale observala y dile de todo corazón aquello que deseas comunicarle y por supuesto está a ti abierto, abierta, a que esa persona también te diga aquello que necesita verbalizar. Escucha con atención. Y, más allá de quedarte en las palabras, siente en tu corazón las sensaciones que produce esa conversación. Vive las emociones que esa conversación desata en ti. Ahora, háblale de tus necesidades. ¿Qué necesitas de esa persona? Recuerda no reprochar nada. Recuerda hablar con un tono amable, sin exigencias, simplemente desde lo más profundo de tu corazón. Por supuesto, también debes estar abierto, abierta. A que esa persona te comunique, en este momento, sus propias necesidades. Dale esa oportunidad de expresarse de corazón a corazón. Gracias. 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 Si hay algo que se ha quedado sin expresar, en este momento tienes la oportunidad de verbalizarlo. Hazlo con todo el amor del mundo. Y recuerda que si en este momento esa persona no puede hablar o no puede contestarte como tú quisieras, simplemente debes entender que los tiempos de Dios son perfectos, y que posiblemente el silencio simplemente es un medio en este momento, en el que no puede o no tiene las herramientas para poder expresarse como realmente sí quisiera. simplemente míralo, mírala a sus ojos, envía todo tu amor, y agradece de todo corazón que haya venido a esta reunión. En este momento, te voy a pedir que pongas tu mano derecha en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo, en tu cuerpo. y que pidas que el deseo de la comunicación se materialice en el plano de la tercera dimensión. Pide ese deseo profundamente. Y recuerda que la divinidad siempre nos escucha. Poco a poco, con muchísima tranquilidad, puedes retomar la presencia, moviendo los dedos de tus manos, articulando poco a poco tu cuello, moviendo tu cara, y abriendo poco a poco tus ojos. deseo de todo corazón que esta meditación te haya servido para retomar en un plano mental esa comunicación con tu gemelo o con tu gemela y que muy pronto puedas vivirlo y materializarlo en la realidad de tu tercera dimensión. así sea, hecho está. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video